A través de la ordenanza determinó que deberíamos colaborar con 25 mil dólares para el Cuerpo de Bomberos que ahora es adcrito a nuestra institución. El Cuerpo de Bomberos nos ha hecho llegar un proyecto para la compra, la adquisición de un vehículo 4x4 cabinado para una unidad de rescate. Previo a esto se le ha pedido un informe a la ingeniera Carmen Fares Financiera por cuanto, como es de conocimiento de ustedes, se viene haciendo algunos recortes del presupuesto, desde el presupuesto general del Estado, al haber estos recortes ya no podemos dar los 25 mil. Sin embargo existió el apoyo del señor alcalde para que en el presupuesto esté constando esta adquisición del vehículo. Han pasado ya prácticamente 8 meses, dentro de lo cual, como observación que yo había presentado en aquel momento, me tomé el trabajo de indagar qué tipo de vehículo era el que se va a adquirir. Y para conocimiento aquí de los compañeros, el que se adquirió el año anterior es uno de primera atención, que en este caso es específicamente el tema incendios. El vehículo que se pretende adquirir ahora, en cambio, es de rescate. Este estrictamente se refiere a, hablemos para entendimiento, lo último que aconteció en el tema del terremoto. Este es específicamente rescate, sea en terremotos o cualquier otro tipo de incidentes, accidentes vehiculares. Además, sabemos de la situación económica, hay muchos ajustes, pero de ser posible, insisto, ante la necesidad, sí, de tener este vehículo. Que incluso en la última parte de este informe, se hace claramente, se apunta de que el vehículo que se tiene desde el año 83 son más de 30 años de diferencia. Entonces, sí es necesario que el Cuerpo de Bomberos cuente con ese vehículo. Yo hablé ya con el don Rubén, con el don Rubén Pintado, jefe del Cuerpo de Bomberos, explicándole a la situación que no vamos a poder cumplir con los 25 mil dólares de este año. Porque esta situación de la liquidación, y que estaba alrededor de 20 mil dólares. Es importante, más bien, yo creo, posponer por una semana y tener la presencia, en este caso también, del jefe del Cuerpo de Bomberos y de los que elaboraron este proyecto. Y también sería la parte financiera de aquí del GAT Municipal, a ver cuáles fueran las alternativas. Lo que dice la ordenanza es el 1% de la asignación del gobierno central. Pero si el Consejo tiene la potestad absoluta en base a los informes técnicos necesarios para cambiar este tipo y tomar resoluciones administrativas. Pero, ojo, la resolución que tome el Consejo Capital con respecto a los fondos tiene que estar en concordancia con los informes y cuadras financieros. Por más que exista la voluntad, pero si no existe el dinero, tampoco podríamos, como Consejo, tomar una decisión, en este caso, que no esté de acuerdo a nuestra situación financiera. Veamos las posibilidades de poder apoyarles. No esperemos que pasen cualquier tipo de catástrofes acá, como para decir, ahora sí vamos a tener un vehículo. Pero cuando se trata de resoluciones económicas, tiene que ir de la mano del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, el cual establece que todo acto administrativo tiene que estar de la mano de la planificación y de la presupuestación financiera de todos los entes públicos. Y, gracias, que analizaríamos la próxima semana.